El día de hoy estuvimos en el departamento del Quindío, en Armenia, acompañando al presidente de la Comisión Quinta de la Cámara, la Comisión del Centro Agropecuario, Piscícola y Pesquero, y tratamos diferentes temas, entre ellos el aguacate haz. Este es un cultivo que algunos han querido estigmatizar porque dicen que no es amigable con el medio ambiente. El cultivo del aguacate haz se puede hacer de una manera que sea sostenible, se puede hacer en que se use la menor cantidad de químicos posibles, que se puedan tener senderos biológicos que permitan llegar hasta los nevados, también que pueda tener drenajes porque tenemos suficiente agua. El compromiso que hemos hecho con la Comisión Quinta es trabajar con el Ministerio de Ambiente, con las corporaciones autónomas y el Ministerio de Agricultura para crear buenas prácticas agropecuarias donde el ICA va a ser fundamental. Además de esto estuvimos hablando de apicultura, estuvimos hablando de agricultura agroecológica, siempre buscando la sostenibilidad del planeta. Adicionalmente a eso hablamos de la guadua y hablamos también de las pequeñas centrales eléctricas. Así trabajamos juntos por el campo.